Con la asunción del permediato de Pedro Cateriano, no olvidemos que él fue diputado por Vargas Llosa, es decir, pertenece al grupo derechista más recalcitrante. En tal sentido, va a apoyar simplemente al grupo minoritario de la CONFIEP y sus alegados, mientras miles y millones de peruanos siempre estaremos ahí en el abandono total. Y con la agravante de que venimos atravesando la emergencia, que ha golpeado a la clase media y sobre todo a la gente tan vulnerable, en el caso concreto, por ejemplo, de Anca, en el zona de Conchucos, donde la vida prácticamente es una sobrevivencia. ¿Dóctor, usted cree que existe la clase media? ¿Puede que ya está desaparecida la clase media? Yo creo que sí se ha profundizado con esta pandemia. Ayer hemos visto un reportaje, precisamente, aquella persona dice que gana entre 300 dólares a 1.500 dólares, es considerado la clase media, pero lamentablemente han sido golpeados ante este parálisis del movimiento económico. En ese sentido, yo creo que abogados, ingenieros, médicos, arquitectos, todos, todos de repente están padeciendo en estos momentos esta crisis, que ojalá pase pronto. Ahora, dentro de este mensaje presidencial, ¿qué cree usted que debe ser el sustento del gobierno? ¿Qué debe ser el tema de salud? En primer lugar, debe sincerar. Prestan, maquillando ejemplo, la cantidad de muertos, de contagiados y dar una política clara. Esto sirve a un año del bicentenario para demostrar que, lamentablemente, todos los gobiernos anteriores se han olvidado de sectores tan importantes como educación y salud. Ahora, todo el sistema se encuentra totalmente colapsado. Es decir, ya no hay camas en la UCI y la gente, pues, se muere, hasta inclusive. Están priorizando. Si entran dos, un anciano y un joven, al anciano se lo deja de lado y solamente, pues, optan por la juventud. Hemos llegado a ese extremo. Es decir, que este es el resultado de la política neoliberal. Y es más, esto se agrava, no nos olvidemos, de una ganancia desmedida de parte de los grupos privados. Por ejemplo, un caso concreto de las farmacias, de las clínicas, donde un medicamento que costaba un sol lo han subido hasta 150. Esa es precisamente la política neoliberal, donde manda el mercado. Es decir, no hay control del Estado. Y eso tiene que acabar. ¿Usted cree que el gobierno de Vizcarra ha sido captado ahora sí, más abiertamente por la derecha, ahora que tenemos, como usted dice, opuesto al presidente del Consejo de Ministros, a un derechista de un transo? Pero justamente, por ejemplo, hay un planteamiento de la gente de izquierda. ¿Por qué no se elevan los impuestos a los que más ganen? ¿Por qué solamente se lo sacan, se lo exprimen a la gente de clase media, a la clase baja, que tiene una pequeña bodega, de repente a un zapatero, a un sastre? Mientras que los grupos de la CONFIEP, que es un grupo reducido de personas, ganan miles, miles y millones, como el caso concreto también de las mineras, y sin embargo, pues, no se lograba con los recursos que mucha falta hace en estos momentos de epidemia. Por lo tanto, ¿es un mensaje presidenciales y no hay nada esperanza para usted? El tiempo lo va a decir. Lamentablemente, este gobierno ya debe irse, y esperamos que con el nuevo cambio de gobierno de acá a un año, podemos vislumbrar alguna política, todo depende, al poblador, al elector, que esta oportunidad no se equivoque. ¿No es por usted nada, entonces, de este mensaje, doctor? Más de lo mismo, como vuelvo a repetir, poco o nada, ¿qué podemos pedir? Bueno, de peras al hombro, lamentablemente, este es un gobierno que se ha caracterizado de estar estrechamente ligado con la derecha, con los grupos de poder, en deprimiento de la clase media y la clase de la gente.